Noticiero El Vigilante Y en Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. La Isla de Navidad es un territorio australiano en el Océano Índico, donde apenas habitan más de 1.500 personas. La baja densidad de población ha favorecido el desarrollo de especies endémicas en su bosque y playas, de las cuales una acapara los reflectores, el cangrejo rojo. Año con año, la llegada de la temporada de lluvia marca el inicio de una de las migraciones más espectaculares del reino animal. Se trata de los animales dirduinos, pero solitarios, que habitan durante tres meses en madrigueras en la selva. Sin embargo, una vez llegada la temporada de lluvia, millones de cangrejos rojos de la Isla de Navidad comienzan un peligroso viaje hasta el litoral, en el que superan toda clase de obstáculos, con el fin de aparearse. Un cangrejo rojo adulto puede alcanzar hasta 16 centímetros de ancho y como su nombre lo indica, se caracteriza por una tonalidad encendida que suele ser más oscura que su exoesqueleto. Noticiero El Vigilante